Hola y bienvenidos a Perú Show. A raíz del escándalo de hace ya varios meses entre Luis Adríncula y Sheila Rojas, el futbolista mantuvo bloqueada la rubia de sus redes sociales. Sin embargo, Amor y Fuego le puso atención a las cuentas oficiales de Instagram de ambos y mostró que se han vuelto a seguir en dicha red social. Cabe indicar que el jugador de la selección nacional jamás se pronunció sobre la difusión de las conversaciones privadas de Sheila, que fueron un escándalo nacional. Pero a través de un reciente live con Jefferson Farfán, sus seguidores no dudaron en recordarle a la Chey Shey. Lejos de molestarse, él se ríe de los comentarios. Al respecto, Rodrigo González consideró que el hecho de volver a seguirse en redes sociales no pasa desapercibido por nadie y que se atenga a las consecuencias. Y tú, ¿qué le dirías a Adríncula? Haz abierto opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sin más, esto fue Perú Show.